Atrapado en la ciudad, prisión, sin solución, hay polución y corrupción, sal del salón Ahí fuera hay todo lo que buscáis y os portáis bien y no os quejáis de cómo vais Atrapado entre cemento desgastado, voy pa' otro lado, quiero escapar de este tinglao que han montado ya Estoy cansado de tanto pesado, mi gentucio sabe qué ha pasado Atrapado por todo el dolor, toda la shit de mi alrededor, quiero volver al pueblo primo, hecho de menos olor Quiero irme lejos de estas rejas, mejor lo dejo, pues el reflejo me acompleja, me hago viejo Atrapado, cogido por los cojones, recordando situaciones con estos mamones Y ahora estoy jodido, ya no tengo opciones, el pasado se ha ido y las sensaciones Y ahora estoy jodido, ya no tengo opciones, no tengo opciones, no tengo opciones, no tengo opciones Todo el mundo quiere los billetes, a mí no me importa que me retes El Joe te mandó pa'l retrete, te comeré la mierda aquellos cretes Primo, pero sois dos paquetes, yo, quieres un consejo, mejor vete Pírate o abriré tu ojete, voy a meter dentro de mi juquete Mierda, todo es mierda, se va tensando la cuerda Yo no sé si lo recuerdas, yo no, debido a la hierba Y es mierda, todo es mierda, se va tensando la cuerda Yo no sé si lo recuerdas, yo no, debido a la... Ido, herido, ido, lido Jodido, busco la dignidad que he perdido Se ha ido al lodo como todo lo que he tenido A la mierda conseguirlo establecido Voy a conseguir lo que nadie ha conseguido Voy a rapear y no me daré por vencido Hasta que te hayas corrido por los oídos La gente te jode en cuanto tienes un descuido Y por eso estoy ido, herido, ido, lido He sido vendido por propios amigos Pa' cuando esto reviente posiblemente me haya ido Ya he aprendido a pasar inadvertido Ido, herido, ido, lido Ido, herido, ido, lido Ido, herido, ido, lido Ido, herido, ido, lido Y si estoy ido, herido, ido, lido Jodido, cuantas veces he caído No he aprendido No ha servido para nada lo que he resistido No he podido sacar el partido que hubiera querido Despiértame cuando haya amanecido Por ser yerca y rendido debido a lo ocurrido Soy lo que he vivido, incluido lo sufrido Fue con su silencio con lo que me he consumido Y por eso estoy ido, herido, ido, lido Esculpido, acupido, luego el escupido Distraído y decaído son mis apellidos Solo quiero que sepas que si me suicido es porque estoy Ido, herido, ido, lido Ido, herido, ido, lido Idón querido Idón 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 Lido Lo siento mucho chacho, pero a lo hecho pecho Por el cielo me agacho, cacharro a pachas y chamo techo Toda la noche, escucho y no reproche Yo con mis chicos, mis chulos, rulando en coche Yo voy a rachas, unas te quiero a chuchar mucho Y otras machacar con cuchillas y hachas Cuidao si te agachas chucho, escucha lo que he dicho Muchacha márchate, te echo bicho Cochina, tu chocho está pocho Esos muchachos lo chuparon, lo dejaron hecho un ocho Es bochornoso Que yo no soy tu chacha Soy una mosca cheche Mala hostia como chichi Me tenis hasta el chocho Me voy haciendo chuchu Que yo no soy tu chacha Soy una mosca cheche Mala hostia como chichi Me tenis hasta el chocho Me voy haciendo chuchu Recuerdo cuando tuve el récord en recortarte Mi corazón se parte Si la razón te deja parte Por arte, por verte Sería capaz de matarte Ya se está haciendo tarde Por verte siempre antes de acostarte Y duerme Vuelve a mis brazos, vuelve Quiero verte pero el tiempo duele Huele a gemidos infieles Noto como algo muere Y duele, duele Puede que me sigas queriendo como lo hacías Yo lo hago todavía Vi aparecer ese día Y tú estabas fría Y ayer me decías que te gustaba Nada de nada se acaba Corazón se parte Por verte Sería capaz de matarme Nada de nada 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 Se acaba Nada de nada Nada de nada Nada de nada Todo lo hace